La zona de sur mantiene la 15ª ronda de conversaciones para el establecimiento de una zona de libre comercio entre las tres partes. China afirma que esperar resultados positivos de las negociaciones en Tokio. Esperamos un resultado positivo de las conversaciones sobre la zona de libre comercio. Los tres países están manteniendo reuniones ministeriales sobre comunicaciones, medioambiente y logística, haciendo progresos en la concreción de áreas para la cooperación. Las tres naciones están ahora debatiendo un modo de cooperación conjunta que incluye a otros países.